Se haga lo que se haga en el ámbito laboral, los problemas de paro en este país no se van a resolver. Lo quiero decir de una manera clara y categórica. Yo creo que estamos en la obligación moral todos, gobierno, patronal y sindicato, de hablar con la realidad y la verdad. O fluye el crédito, o se recupera la actividad económica, y se relajan las políticas de ajuste, o lamentablemente los problemas laborales, los problemas de los jóvenes, los problemas que tiene la población española no se van a resolver a lo largo de este año que ya tenemos hoy en la vuelta. Solificar disculpas por anticipado porque tengo la voz un poco... Bueno, me comentó el compañero...